Soy Susana Sanz, docente en el Instituto HM de Formación Profesional. Debido a la situación demográfica y social actual, los técnicos en radioterapia y dosimetría se ven como una figura primordial en el tratamiento y diagnóstico de diferentes tumores en la población, acompañando al paciente en todo su proceso e investigando futuras técnicas que puedan ayudarles con sus patologías. En el grado superior de técnico en radioterapia y dosimetría vais a poder aprender todo lo que está relacionado con el tratamiento, incluso diagnóstico, de muchos tumores, cánceres o diferentes patologías. Podéis estar en todo el proceso que eso conlleva, desde que entra el paciente en la consulta del oncólogo o del médico, hasta que se da el tratamiento. El técnico superior en radioterapia y dosimetría acompaña al paciente en todo ese viaje, siendo un papel muy importante, sobre todo en la simulación de lo que va a ser el tratamiento. Es decir, antes de hacer ese tratamiento, cómo tenéis que fijar al paciente en una posición, la dosis de radiaciones ionizantes que se le tienen que suministrar, etc., hasta el día del propio tratamiento. El técnico de radioterapia y dosimetría es un papel fundamental en todos estos procesos y en el tratamiento con radioterapia en cánceres, etc., porque lo acompaña en todo el proceso y sin esa parte no sería posible. El grado consta de 2.000 horas lectivas, en las que vais a tener diferentes asignaturas, por ejemplo, tratamientos con braquiterapia, con teleterapia, una de las más importantes es la simulación de ese tratamiento que se hace previo al tratamiento. Algo de lo más característico que puede ser este grado es que desde el principio vais a tener conceptos aplicados. Vamos a dar una parte de teoría, pero mucha de la teoría se va a ver directamente en el servicio, directamente en tratamientos con pacientes. Una ventaja muy grande de hacerlo con HM Hospitales es que los profesores pertenecen a un equipo multidisciplinar en el que muchos de ellos son los propios técnicos, por tanto, nadie mejor que ellos para enseñaros todo este proceso en el que podréis trabajar en un futuro, cosa que enriquece mucho este grado. Respecto a las salidas laborales, las prácticas están aseguradas con HM y vais a estar directamente con el paciente desde el minuto 1, vais a acompañarlo en todo ese proceso y vais a poder ver la realidad de lo que es el técnico en radioterapia y dosimetría. Gracias por ver el video.